Música 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 Aguas floridas, harina para jugar, canatillas de flores, todas para el carnaval, canatillas de flores, todas para el carnaval, de herras a leves, hay rosas al bailar, ellos se hacen hirachas, de tantos a patear, ellos se hacen hirachas, de tantos a patear. Campa de la silla, campos dejados, si la amanece, con la salta de fiesta, quien pudiera volver, con la salta de fiesta, quien pudiera volver. Música Quiero un aplauso para el sonidista, por favor, también. Sin él, nosotros no estaríamos escuchados. ¡Gatito! Mis penas se van al verlos llegar, déjame un ratito que quiero bailar, que ya suena el cuello de Don Lucas Cabral, El rosario en la frontera para este lugar, con su bandoneón cartero lo han visto llegar. Se alegra mi pago al verlo tocar, se agacha despacito, se empieza a alejar, con el tapo de sus botas le lleva al compás, un galo mulato se puede cortar. Música La pucha que lindo me hizo bailar, bailando ese gato la quiero enredar, cuando me derrimo se empieza a alejar, como haciéndole cosquilla lo empieza a tocar, con el tapo de sus botas le lleva al compás. Se luce en la viola el chato basal, y un repique de palillos que viene en Ibar, a de ser paso al bolero con pistola de orar, que tal el mulato se acaba nomás. El escondido hay nomás y nos vamos despidiendo para no sacar lugar a los demás artistas, así que muchísimas gracias a todos, y vamos con un escondidito que dice así, vamos. Música Vuelva a ver a ver, sigo tu luz, quiero llegar hasta tu cruz. Música Lleva una flor para su altar, que prometí en mi cantar. Música Milagro, mi alma feliz, te entregaré, señor Sanquín. Música A ver, que se escuchan los ganancias, es el que miró de un violín. Música Con sus notas va llamando al promesante a cumplir. Música Grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol. Música Música Por su bondad llena de fe, árbol y flores, por ti seré, zapatía de charco. Música Milagro, mi alma feliz, te entregaré, señor Sanquín. Música Muchísimas gracias, gente. Nos vemos. Fuerte el aplauso para el señor Gustavo Arraggio. Le pedimos una más, le pedimos una más a Gustavo Arraggio. Una más le pedimos, Gustavo. ¿Puede ser una más? Para que sigan bailando. Una más de Gustavo Arraggio y seguimos. Acérquense, acérquense, que tenemos para disfrutar toda la noche aquí. Vamos, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias. No queremos sacar lugar a los demás artistas, así que vamos a ser... No sé qué quieren, ¿Chacarera? Sí, Chacarera. ¿Chacarera? Sí, bueno. Muchísimas gracias. Chacarera de Penteco, que me bajan. Para mi tecladista que está allá en la pared firmado. ¡Vámonos! Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón revoco, camina la Chacarera. Se amante en el viento, contemplan los mares, preguntan con una copla por sus hermanos de sangre. La tierra que es madre, quedan los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón revoco, camina la Chacarera. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón revoco, camina la Chacarera. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón revoco, camina la Chacarera. Sanitos plateados, chimpacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingos del alma En el puerto de unos ojos se amagan nuestra lloranza Abriendo la noche, borrando fronteras Con su corazón de gordo camina la chacarera Muchísimas gracias, nos vemos Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para Gustavo Raggio Muchísimas gracias Gustavo, como siempre Gustavo